Yo le he dicho muchas veces que yo no le conocía y te puedes pensar de él cualquier cosa, pero cuando le conoces y hablas con él y te sientas 15 minutos a hablar, yo creo que te sobran 14 para saber cómo es. Es un fenómeno, toda la grandeza de la palabra. Y la única pena que tengo con él es que nos sigue manteniendo las concentraciones, pero si no fuese por eso, sería el entrenador 10.